la súper invitada hoy isabel una gran compañera y amiga y es una invitada muy especial ahora entenderéis a qué me refiero y es bueno pues que isabel es una gran emprendedora aparte de una gran persona empezando porque es una gran persona una gran emprendedora y fijaros es tan aikido aikikai que ahora no se explicará ella es dan de aikido receita instructora mentora emprendedora gran persona y gran amiga así que va a ser un gustazo entrevistarla hoy hoy es viernes y el cuerpo lo sabe como como siempre digo y va a ser un gustazo poder entrevistar a isabel en este espacio de líderes alquimistas así que ya veo por a isabel por acá así que la voy a ir llamando por aquí la voy a ir saludando y luego isabel se va se va a incorporar y bueno vamos a tener un cafetito esos cafetitos que tenemos los los viernes para deleitarnos y bueno tanto los que estáis en directo para estar un rato con isabel y que nos nos cuente que nos dé ese otro punto de vista de de la ikida buenos días isabel y buenas tardes dependiendo de dónde de dónde nos estén escuchando bueno tú buenas tardes hola a nieves qué tal estás qué gusto qué ganas este cafetito juntas pues sí la verdad muchísimas gracias aquí encantada de estar contigo nieves qué honor encantada el honor es mía muchas gracias por llegar a llevar tu kimono me encanta y te estaba presentando te estaba presentando en este espacio que hago todos los los viernes que bueno ahora te daré muchas preguntas por sobre todo yo lo hago desde el punto de vista sobre todo de mi de mi de mi ignorancia de aikido pero el cuarto dan de aikido aikikai segundo dan corrígeme de aikido receiva instructora ventora emprendedora bueno ahora iremos en detalle en detalle pero es así no cuarto dan y segundo dan cuarto dan por el aikikai en realidad es la organización que engloba todas a nivel mundial o sea es la sede del aikido en japón y la otra es la federación española de judo y deportes asociados en la que también tengo mis graduaciones madre mía madre mía bueno pues instructora también mentora emprendedora de todo eso vamos a hablar hoy con y con isabel así que ante todo muchas gracias isabel voy a teníamos ambas dos muchas ganas de estar aquí de en este cafetito juntos y sobre todo de las personas que lo van a ver en directo y que luego lo hubieran indiferido pues hablarles un poquito más del aikido también desde desde otro ángulo desde otro ángulo así que bueno muchísimas gracias porque sé que también tienes ahí alguna alguna turbulencia como digo yo personal así que doblemente gracias y espero que vaya todo bien a mí me gusta empezar este espacio y saber fíjate porque como sabes es de líderes altimistas de líderes que están impactando en el mundo y por eso he pensado en ti no porque creo que estás haciendo una labor maravillosa sobre todo con este tú es no con este cambio que estás si quieres dar pero cuéntame a su pregunta fácil para empezar cuál es ese impacto que tú quieres dejar en el en el mundo y saber compártenoslo has empezado con la pregunta potente muy potente a ver yo soy de la opinión que el aikido puede aportar mucho en la en la paz ¿vale? en la en el no conflicto en la no violencia y lo puede aportar de una manera también no violenta es decir me has pillado aquí ufff a ver imagínate una guerra una guerra hay un conflicto muy grande y una guerra siempre escala ¿verdad? yo soy más yo tengo más el otro pues tiene que hacer el superior el otro tiene que ir va escalando ¿no? eso en una guerra es el máximo pero también en las situaciones diarias es decir yo te digo una mal palabra tú te enfadas y gritas más alto el otro ya se enfada y tiene que gritar y a lo mejor te pega un bofetón luego como tú me has pegado un bofetón pues empezamos a escalar también y eso es así tanto en las situaciones de hoy en día digo de diarias ¿no? contigo con tu familia con tus seres queridos con tus compañeros de trabajo o como a nivel mundial el Aikido lo que tiene es que todo el mundo conoce que es para defenderse pero ¿qué pasa si tú te defiendes de esa manera? escalando que al final no resuelves nada porque sigue habiendo un conflicto y cada vez se hace más grande y en el Aikido lo que te enseña es que a ese a ese nivel a ese conflicto a esa pelea a esa mal palabra te quedes ahí o incluso vayas un pelín más abajo de manera que ya primero no se escala y segundo que se puede regular y volver a otro nivel entonces eso es lo bonito del Aikido que tiene es decir tú te estás defendiendo pero no estás haciéndote más fuerte que el otro hundiendo al otro para poner tu postura sino que te defiendes de una manera que proteges a la otra persona proteges la situación en sí y eso lleva a que si tú a pequeña escala con tu día a día haces ese trabajo o sea actúas de esa manera a nivel mundial entiendo yo que ese sería el objetivo del Aikido pues sería una sociedad muchísimo mejor ¿no? una sociedad donde no exista ese ego no exista la dualidad de ser yo soy mejor que tú yo lo quiero más que tú tú no eres nada entonces bien el Aikido el fundador o sensei que fue el que lo creó si te fijas y lees sus enseñanzas ese era su objetivo él decía el Aikido es un budo para la paz de la sociedad en sí entonces yo creo que ese sería como mi ideal ¿no? ahí me encantaría ese impacto llevar el Aikido a cuanta más gente lo conozca cuanta más gente practique ese tipo de Aikido yo creo que plantando esas semillitas a nivel cercano podemos llegar a que bueno ojalá ¿no? eso es algo muy muy utópico pero sí a llevar una sociedad más más sana más fuera de conflictos fuera de conflictos y a la orden del día desgraciadamente el conflicto que parece que no aprendemos ¿no? y por eso me parece lo potente ¿no? de esa misión ese legado que tienes que me parece tan bonito y sobre todo a los que a lo mejor no conocen tanto del Aikido y ahí una de ellas soy yo es decir bueno pues aparentemente ese arte ¿no? el marcial que muchas veces pensamos que precisamente es más masculino que es más de agresividad ¿no? ayer lo hablaba con una pensora con Ángel López con uno de mis mentores y de la entrevista y me dice me encanta dice porque además es una chica es Dan y vais a hablar de Mindset que ahora entraremos más en el tema de Mindset pero por saludar un poquitito están por aquí bueno muchísimas personas desde muchísimas partes del mundo tus grandes seguidores San Polinomi y de ahí vais a Argentina Díaz Francisco bueno Edna bueno no me quiero perder a ninguno pero os invito vamos a ir haciendo preguntas yo siempre digo que esto es un cafetito ¿no? entonces yo voy a ir preguntando pero por favor dejar vuestras preguntas vuestros comentarios y los vamos porque tenemos aquí una gran persona primero antes de todo una gran profesional y una gran emprendedora así que vamos a aprovechar al máximo este espacio contigo y lo que estaba comentando ¿no? pues tenemos esa impresión o yo por lo menos ¿no? de muchas artes marciales yo veo que cada vez se conoce más pero precisamente de lo que nos estás explicando ¿no? que lo que te ayudan es a tener esa presencia plena esa confianza ese no escalar conflictos ¿no? que nos ayuda tanto en nuestro día a día y entiendo que agitar ese ego ¿no? y dejar ese ego como decías aparte para verdaderamente al revés quitarle hierro al asunto ¿no? o bajarle el tono ¿no? y si te estoy entendiendo bien es tanto a nivel físico como a nivel mental cuéntanos un poquitito más sobre la parte mental ¿cómo te ayuda el Aikido en un mindset en la parte más mental? sí porque el Aikido realmente se compone de tres patas ¿no? la física la mental y la espiritual y yo creo que incluso en ese orden ¿vale? empezamos con la física porque es un arte marcial es un trabajo físico que tienes que estar pues con otras personas haciendo llaves proyectando recibiendo golpes etcétera entonces al final es algo físico luego llegamos a la parte mental en la que pues sí pues tenemos una parte de a ver de presencia lo que dices tú o de conciencia saber estar atención plena ¿por qué? porque entrenando tú en el tatami con tantas personas y además que te están atacando es decir tienes que estar muy muy alerta eso se entrena pues de una forma física llega a la parte mental y luego la espiritual porque ya te das cuenta de que no hay dualismo todos somos iguales hay toda esa parte de la espiritualidad detrás que no la confundamos con la religión entonces lo primero que tú ves del Aikido siempre es la física ¿no? es decir bien lo dices tú es un arte marcial que ya tienes la imagen de que era la imagen que yo tenía ¿vale? también o un dojo un gimnasio lleno de de hombres de chicos de fuerza de que te van a pegar te van a hacer daño están todos sudando y eso parece muy poco femenino ¿no? luego te das cuenta cuando entras de que sí tú puedes entrenar de esa forma en el Aikido pero también puedes entrenar de una forma más más yin por así decirlo ¿no? más femenina y entonces empiezas a ver que esos movimientos hay un flujo de energía que no usas la fuerza sino que usas la técnica los movimientos circulares el flujo de esa energía hace que todo fluya y esa fuerza esa contundencia en la que viene alguien a atacarte no la confrontas no la chocas sino que la rediriges la rediriges y la rediriges entonces por esa parte también dices bueno pues las mujeres somos más propensas a no usar la fuerza tanto como los hombres y por eso a mí me encantó el Aikido desde el primer momento porque vi que yo podía trabajar o neutralizar o proyectar a alguien que era el doble de grande que yo el doble de fuerte que yo y sin usar la fuerza ¿no? que bueno pues sí, sí, adelante me he desvariado porque creo que decías lo del mindset ¿no? sí, sí no, pero está perfecto ¿no? porque efectivamente tenemos esa connotación de que es físico pero me encanta esta parte además Diana Marinos lo dice que totalmente y es físico mental y esa parte espiritual como bien dices no confundir con la religión por aquí te estaban estando piropos que lo sepas gran sensei por aquí no me acuerdo quién eras exactamente muy buena sensei Francisco Díaz entonces déjame también pero además se neutraliza no con esta pasando además se neutraliza pero cuidando del contrario ¿no? muy buena explicación están diciendo por acá exacto eso es lo que diferencia a mi parecer el alquido a cualquier otro otra defensa personal cuando nosotros vemos algún curso de defensa personal femenina que dicen vamos a empoderar a las mujeres defensa personal femenina siempre si te fijas está enfocado a que la mujer se defienda se defienda en vez de educar a que por qué tiene que ser por qué se tiene que defender por qué me tienen que atacar es decir por qué no trabajamos desde la raíz es decir es como el típico caso de no es que la violaron porque iba con minifaldas con minifaldas vamos a ver trabaja a nivel de por qué la tienes tú que atacar por qué la tienes que violar entonces es igual en el aikido ¿no? nos defendemos aprendiendo a que tenemos que cuidar al otro el otro es igual que yo el que me ataca es una persona como yo tendrá sus raíces sus razones tendrá sus problemas su estado en el momento en el que está en el que me ha atacado y entonces te defiendes pero de una manera que lo protege es decir lo tienes que amar a esa persona porque al final eres tú que te lo has proyectado entonces esa es la la parte de que lo cuidas ¿no? y a nivel físico lo cuidas porque hacemos técnicas que son muy contundentes técnicas que pueden hacer mucho daño pero nosotros tomamos la decisión de no hacer daño ¿vale? es decir tú haces una técnica aquí los que he visto que hay Pablo por ejemplo es alumno mío y se explicó muy bien hacemos una técnica por ejemplo Nisquio ¿no? Nisquio que doblamos aquí el codo hacemos mucho daño pero no le no le queremos romper la muñeca no le queremos romper el codo no le queremos romper el hombro sino que llegas a un punto en el que el que te ataca se da cuenta de que está cometiendo un error que bueno entonces crea crea conciencia en la otra persona de esa agresividad y que esté entendiendo bien con lo cual digamos la neutraliza la neutraliza con esa presencia y ese control tuyo estás ayudando a la otra persona que sea consciente que a lo mejor no lo es pero que sea consciente de lo que está haciendo con lo cual tú te estás haciendo un bien y ayudas a la otra persona igualmente ¿no? a esa presencia ¿ok? sí estás ayudando a la otra persona la estás protegiendo y la estás ayudando a que sea mejor persona al final porque que se dé cuenta de que por ahí no por ahí no va pero no por ahí es como un toquecillo ¿no? Isabel es como un toquecillo de cuando alguien se mete contigo de cuidado ¿no? sí eso y encima le das la oportunidad de volver a intentar eso es lo que también hacemos en Aikido con la práctica que hacemos todos los días uno ataca neutraliza y vuelve a atacar el atacante así cuatro veces ¿no? vuelve a atacar ¿por qué vuelve a atacar? porque en realidad tú le das el toque pero le das la libertad para elegir ¡qué maravilla! le das la libertad y él decide si vuelve a atacar ya a nivel de decir el objetivo o la enseñanza que hay ahí detrás es que si esa persona al final te vuelve a atacar y es neutralizado pero de una forma cuidadosa te vuelve a atacar y es neutralizado al final terminará decidiendo por sí mismo no volver a atacar porque no sirve de nada ¿me entiendes? atacando atacando y no sirve de nada fíjate estás diciendo así perdona perdona es que me está encantando todo lo que tengo muchas preguntas y seguramente todos los que se están uniendo también adelante es que el otro punto de vista de la defensa personal femenina alguien te ataca tú imagínate que logras hacerle algo pegando una patada en sus partes en la carilla lo que sea lo has denigrado en cierta manera ¿no? lo has controlado y no dando a esa persona la libertad de volver a elegir sino al contrario esa persona se siente que ahora ha sido atacada y siente que tiene que ir con más contundencia o la próxima vez voy con un o la próxima vez voy con un una botella o lo que sea claro van ahí donde se está escalando se va escalando se va escalando y es donde vamos a escalar y entonces en el Aikido es precisamente lo que acabo de contar ¿no? lo de que bueno has dicho cosas como amor fíjate respeto el ego ¿no? que todos somos una unidad ¿no? y toda esa esa es la parte toda esa parte espiritual ¿no? de presencia de dejar tu ego incluso de una persona que te está atacando que te está creando el conflicto ¿no? pues incluso el ayudarle ¿no? es una cosa que tienes en tu en tu lista que me encanta ¿no? en tus posts que siempre dices los que no habéis visto todavía que sois pocos lo sé y saber bueno la verdad que sobre todo ahora que estoy viviendo que hablas mucho de mindset de conceptos me encanta que dices que estoy aquí para ayudarte a mejorar como Aikidoca pero también como persona me encanta me encanta esa frase que siempre que siempre nos nos pones y te quería preguntar ¿cómo eso ayuda? es decir está la parte física como dices pero por tu experiencia o incluso o por la tuya propia o con personas a las que has ayudado ¿cómo te ayuda el Aikido precisamente a esa resolución de conflictos en cosas que tenemos día a día ¿no? en una reunión en un debate ¿cómo te ayuda esas tres patas ¿no? sobre todo la parte más mental ¿no? espiritual a esa resolución de conflictos que hoy en día pues además cada día más porque cada día estamos más en tensión vamos más pollo con cabeza yo creo que cada día más necesitamos esa parte espiritual esa parte de mindset ¿cómo ayuda? al día a día al día a día sino tú simplemente practicas y practicas y practicas ¿qué pasa cuando estás practicando? que estás inconscientemente entrenando todo ese mindset por ejemplo el estar pendiente de que te van a hacer daño no solo tu compañera de enfrente sino que a lo mejor hay otra pareja en este lado otra pareja que están entrenando por aquí te pueden hacer daño simplemente con ese entrenamiento de que tú estás aquí y ahora con esta persona pero un ojo a la derecha por este otro otro aquí y tienes esa visión global de lo que está pasando inconscientemente eso luego el cerebro lo interpreta en una situación externa al doyo entonces no es que tú trabajes en el doyo cuando te pones en el kimono eres una persona y luego sales del doyo te vas a tu casa y eres otra totalmente distinta sino que ese trabajo físico y concentración y el saber estar el cuidar al compañero todo eso va modelando tu cerebro para que luego automáticamente en tu vida diaria lo resuelvas entonces por ejemplo ya solo la postura que tienes que tener en el aikida es decir lo sabes perfectamente si tú vas caminando porque tú tienes una persona tímida tienes miedo estás encorvada o estrés o estrés o sí lo que tienes sí exacto los pesos que tienes en la espalda estás cerrada una postura muy cerrada y nosotros eso lo primero que hacemos es abrir una apertura entonces se trabaja mucho esa apertura de abrirte de ponerte recta de estar bien colocada y ya simplemente esa postura ya estás no solo al exterior que te ve como que tienes una presencia más segura de ti mismo sino que internamente ya tu cerebro está diciendo no yo estoy aquí estoy cómoda vamos a ver cualquier conflicto que venga en esta reunión que me lo voy a comer con patadas ¿por qué? porque ya con tu postura con tu trabajo la mente cambia totalmente ¿no? eso es un ejemplo otro que trabajamos mucho es la esquiva de un ataque ¿no? cuando viene un ataque si tú en vez de conflicto lo que haces es esquivar esquivas esquivas sin sin nada más que dejar fluir al otro esa energía que viene en esta dirección la dejas fluir y se escapa eso también en tras eh llevado a una situación conflictiva es igual alguien te ataca verbalmente lo dejas porque al final esa energía que trae negativa esa persona o esa situación si no la si no la la toca con contras ¿no? te vas a pasar ¿no? te vas a otro lado de mind un poco de incluso de mind dejar observar tiene mucho dejar observar y pasar tiene dice Guille cabeza corazón y alma ¿cómo? Guille por aquí nos está escribiendo cabeza corazón y alma qué bonito sí qué bueno y eso y eso es lo que lo que intento ahora con mi trabajo del Aikido es llegar a precisamente eso a decir vamos a ver esto que estamos trabajando en el doyo todos los días ¿cómo me va a servir a mí si alguien me trata mal si mi jefe me dice que no valgo si me echan del trabajo si mi pareja me deja si cualquier cosa te lo todas esas enseñanzas vienen del Aikido y fíjate que curiosamente yo llevo como unos años yo creo que mucha gente durante la pandemia empezó a trabajar más el tema de la espiritualidad ¿no? y fíjate que yo empecé a buscar la espiritualidad en otras áreas o sea empecé trabajando con el con un mentor que se llama Lain Lain García Calvo que también trabaja con la espiritualidad que es un poco un poco también lo del secreto ¿no? por ahí va ¿no? la vida seguí tirando del hilo porque me interesaba y empecé llegué al curso de milagros no sé si lo conoces que también es muy muy espiritual y es muy muy base sigo tirando sigo tirando veo la el tantra que también es muy espiritual la cábala el ser y luego te das cuenta y dices pero si es todo lo mismo es todo lo mismo es que efectivamente es todo lo mismo todo igual y luego me di cuenta y digo pero es que si el Aikido es lo mismo Isabel llevas veinticinco años practicándolo y lo estás buscando en otro sitio cuando en otro sitio lo que pasa que con otras palabras todo fíjate estabas comentando corporalidad ¿no? que además científicamente está comprobado hoy en día y también estamos aparte de de TNL ¿no? y de trabajar con nuestra corporalidad ¿no? para efectivamente llevar mensajes a nuestra cabeza yo lo trabajo mucho en las mentorías con la corporalidad y las acciones empezar a dar esa seguridad y ahí está el tema de TNL estás hablando de energías de sacras efectivamente y del no ego ¿no? y de esa presencia y de esa presencia plena con lo cual efectivamente ¿no? lo que dices a veces lo buscas fuera pero estas tres patas efectivamente es que además al final se van creando cosas y cosas y cosas ¿verdad? pero al final es que llegamos al cono al centro que al final es eso el olvidarnos del ego es efectivamente trabajar con nuestra corporalidad en trabajar con nuestro mindset y con la con esa resolución de de conflictos ¿no? qué bonito qué bonito te iba a preguntar estabas comentando ¿no? ahora ahora hablaremos un poquito más si no te importa de tu proyecto para ti la audiencia que sepa un poquito más pero comentabas eso ¿no? que esa misión ahora sobre todo aparte de seguir tú uno practicando pero sobre todo pero lo que quieres es ponerlo en manos del mundo ¿no? y empezar a compartir esas enseñanzas de ayudar también a ser mejor personas ¿no? de ayudar con esa resolución de conflictos de ayudar en esa parte más de de mindset también en la en la física obviamente pero sobre todo para que se vean más esos beneficios que todo lo que hemos hablado que otras o terapias o métodos al final también hablan pero que como bien dices está todo en el IT entonces entiendo que ahora esa es tu misión ¿no? el compartir esas enseñanzas para trabajar más el ser y para trabajar más esa confianza ese mindset cuéntanos un poquito para ver sí bueno antes de comentarte eso te quería comentar también un ejemplo del mindset tengo bueno en muchos casos viene gente o tanto hombres como mujeres ¿vale? pero te voy a poner el caso de imagínate una chica viene y tú no estás acostumbrado a que te peguen ¿verdad? a que te den un golpe no estás acostumbrado a que yo coja la mano y te agarras no no estás acostumbrado pero tampoco estás acostumbrado a darlo tú ¿verdad? no es algo natural no es algo natural no no estás acostumbrado entonces en una clase por ejemplo tienes que atacar al otro para que el otro aprenda a salir de ese ataque ¿no? entonces lo ves mucho que dices venga ataca ¿no? y la gente imagínate que está aquí y hace así y no te llega ¿no? pero tienes que llegar entra ay pero es que tengo miedo entonces ese miedo de no llegar de no dar de no dar al otro de no dar lo tienes que trabajar mucho y lo trabajas lo trabajas a nivel físico y luego te das cuenta que esa persona en la vida fuera del tatami es igual muy retraída muy no se atreve a a dar el paso no se atreve a a llevar la contraria a una persona incluso cuando no tiene la otra persona no tiene razón ¿por qué? porque no es no es que me da miedo me da miedo entonces esa actitud que tú tienes en el tatami de que al final consigues con esa presencia dar un golpe que al final no le das ¿vale? pero la actitud es lo que dice esa actitud luego la llevan a a la vida a la vida a la vida normal entonces dices no yo tengo razón por lo tanto me coloco me coloco en mi sitio este es mi sitio no te estoy agrediendo no te estoy expulsando a ti del tuyo sino yo poniendo me del mío ¿no? entonces esa corporalidad ese mindset que consigues en el tatami lo llevas luego a la vida vale eso era el kitkat no 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 pero buenísimo buenísimo o sea confianza y seguridad esa confianza y seguridad de personas que a lo mejor sean menos retraídas que tengan miedo de defenderse que tengan miedo de expresar su punto de vista o sea que absolutamente como dices ¿no? nos ayudan en nuestra vida personal y profesional ¿no? incluso eso es muy muy común que no que tengas miedo sobre todo las mujeres en el trabajo por lo menos en el que yo me muevo de la informática como es un mundo más de hombres pues las mujeres se sienten que no 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 se sienten con confianza suficiente como para posicionarse en su postura ¿no? entonces el Aikido les ayuda les ayuda muchísimo muchísimo con esa seguridad y con ese empoderamiento entonces cuando tú enseñas el Aikido y saber entonces entiendo que hay personas que efectivamente a lo mejor vienen por el puro ejercicio pero vienen también por trabajar su confianza trabajar su seguridad trabajar esa resolución de conflictos ¿no? habrá personas a las que ayudas en ambos lados la parte pura física ¿no? pero la parte personas o que a lo mejor no se estén escuchando que digan mira pues es que yo necesito trabajar mi empoderamiento o mi mindset tener más seguridad mi confianza entiendo que las personas a las que acompañas son en ambos ¿no? en ambos sentidos ¿o no? yo creo que no que eso más quisiera yo que más quisiera yo que la gente supiera esto para que vinieran a clases de Aikido con ese objetivo porque actualmente por lo menos lo que yo conozco en los todos ellos en los que yo he trabajado o he entrenado la gente primero viene por el por el Aikido porque es un arte marcial porque quieren aprender a defenderse eso es prácticamente la frase ¿no? yo aprender a defenderme entonces vienen ahí y luego poco a poco se van dando cuenta de que esa defensa no es tanto física sino es más mental y entonces empiezan a ver cómo cambia su vida su mindset su seguridad su saber estar en una situación hostil ¿no? en una situación fuera del tatami por eso mi trabajo yo creo que lo que me gustaría es precisamente eso llegar a que la gente sepa que a través del Aikido a través de ese ejercicio físico dentro del dojo les va a ayudar luego a a saber manejar saber gestionar conflictos o situaciones hostiles en las que no les gustaría estar o en las que normalmente pues no sé o se achacan ¿no? como dijimos antes hay una vez que tengo miedo o huyen de esa situación porque no saben cómo gestionarlo entonces ese Aikido les va a enseñar a a saber gestionarlo en la vida cotidiana por así decirlo y esa es mi misión actualmente esa es tu misión el que sigamos corriendo la voz que efectivamente no es solo entre comillas ese arte marcial sino que efectivamente te puede ayudar en tu vida personal en tu vida profesional para muchas cosas que a lo mejor vamos por allá mentores vamos por allá coaches ¿no? o vamos a ir a ciertas espiritualidades y como dices ¿no? te ayuda con corporalidad ejercicio es tema de energías como los tachas de tened de confianza seguridad ¿no? entonces bueno pues una misión bien bonita ¿no? que tienes enfrente con toda nuestra ayuda y con toda la audiencia ¿ibas a decir algo? perdona creo que ibas a decir iba a decir que no olvidemos que sigue siendo un arte marcial es decir que tampoco se trata de cambiar totalmente a la otra parte y pasarnos más bien a algo como un PNL sino juntar esos dos y decir sigue siendo el arte marcial sigue siendo contundente sigue siendo sudoroso como quieras decirlo sigue siendo un trabajo físico que tienes que hacer y eso va a ayudar a los otros ¿no? con todos esos beneficios claro pero no olvidar su base no olvidar la base de la ikida y y también decir se escucha bajito nieves bajito me dicen ¿a ti o no? a mí parece ser que a mí yo te escucho perfectamente me acabo de subir el volumen gracias y a lo que quería decir era que tampoco es un trabajo fácil es decir no vas a un dojo a practicar aikido y pretendas que en tres meses haya cambiado tu mindset porque el mindset ya sabes son tus creencias son tu forma de ser tus valores todo eso no se cambia de un día para otro pero hay que tener una constancia una constancia que te llevará a ese cambio a esa mejora de 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 tu de tu ser ¿no? de tu persona pero recordad lo que no es no hay de un día para otro venga milagroso vamos a hacer aikido y ya y ya voy a tener todo en tres en uno en tres en uno ¿no? más quisiera intento hablar más alto porque con los cartitos gracias Poli y Romi pero lo importante es que se lo escuche sobre todo bien a Isa que es la que nos está explicando me gustaría que nos hablases un poquito también la parte de para emprendedores comentabas también ¿no? para el parte del emprendimiento porque hay muchas personas que están aquí también que son emprendedores yo acompaño mucho a emprendedores me consta que tú también ¿cómo ves que en ese emprendimiento puede ayudar? pues mira en ese momento de emprendimiento yo te comento cómo me ayudó a mí el emprendimiento tú sabes que tienes muchos momentos de up down up down ¿no? es el momento de estar arriba y hay momentos en el que te hundes en la miseria has fracasado y no sabes qué hacer estás ahí abajo ¿cómo ayudan el Aikido? pues que a esos momentos que estás abajo que te han hundido que te han tirado al suelo que te vuelvas a levantar con la misma frescura de antes y eso lo lo aprendemos simplemente así por practicar ¿por qué? porque practicamos constantemente cayéndonos cayéndonos ¿vale? haciendo ukemi lo verás en mis posts que hablo mucho también de los ukemi ukemi son esas caídas que hacemos cuando alguien nos hace una técnica tú lo haces te proyectas y vuelves a levantarte te caes y te levantas te caes y te levantas entonces en el emprendimiento el tema de saber reconocer en qué momento debes tomar ukemi es decir en qué momento aceptar esa situación girarte y salir de ese momento tomar distancia y darte cuenta vamos a ver qué es lo que ha pasado ah vale ha pasado esto y vuelvo a levantarme otra vez y lo vuelvo a intentar ¿para qué? para que no lleguemos a ese punto en el que nos hagamos mucho 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 daño ¿no? en el emprendimiento puede ser que hayamos fracasado y nos quedemos en la miseria porque hemos pedido un crédito al banco una ayuda no a su pensión y resulta que sale mal tiro la toalla y me quedo con unas deudas horribles he perdido mi casa he perdido mi familia he perdido un montón de cosas entonces no llegar a ese punto porque ese punto sería en el que me han roto la muñeca ¿sí? yo llego aquí me hacen una llave y me rompen la muñeca no, no llegamos a que nos la rompan sino que tomamos la decisión de en el momento de que el límite uff giro me doy la vuelta me separo de esa situación tomo conciencia y vuelvo otra vez y ese vuelvo a través es clave para los emprendedores tú bien lo sabes que bueno que bueno tú bien lo sabes nadie emprende a la primera pum tengo una idea tengo un proyecto lo pongo todo y ya magia magia todo sale bien magia los emprendedores sabemos que los proyectos que funcionan es porque lo han intentado 7, 8, 9, 10 veces y ¿y quién tiene éxito? el que después de haber fracasado vuelva vuelva a subir y vuelva a intentarlo con eso no pasa nada venga vuelvo otra vez no pasa nada vuelvo pero siempre y cuando no llegar a ese momento de que te han roto la muñeca el codo la nariz y que te has quedado sin trabajo familia sin nada sino saber en qué momento tomar la decisión y ese timing ese timing lo trabajas sin darte cuenta en el aikido porque tienes que actuar en el momento alguien te va a pegar un un topetazo en la en la cabeza o te agarra muy fuerte o con el bóker mismo o sea el bóker en la espada y tú tienes que actuar en el momento adecuado ni muy pronto porque si 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 tú haciendo una técnica actúas demasiado pronto el otro tiene tiempo de recular y volver a atacarte porque si tú te has movido el otro también y si es muy tarde pues ya te has roto algo entonces tienes un momento justo pues igual en el emprendimiento tienes que saber en qué momento actuar tomar otra decisión o salir evaluar y volver a intentar vamos como la vida misma del emprendedor como bien dices y el saber bueno caerte yo siempre digo además eso el caerte siete veces pero el saberte levantar ocho ¿verdad? exacto y sobre todo esa toma de conciencia evaluar y tener yo lo llamo ese momento de decisión en la parte más de mindfulness ¿no? el decir bueno pues este es mi momento de decisión observo decido ¿no? cuál es el siguiente paso y efectivamente nos sirve como dices ¿no? para nuestra vida privada para nuestra vida bueno que no podemos vivir y yo siempre digo que somos seres holísticos y al final no podemos dividir entre la vida profesional y la privada ¿no? pero para que nos entendamos en este emprendimiento ¿no? efectivamente cuántas veces nos vamos a caer y el saber levantarse ser perseverante ¿no? ser constante pero saber observar y me encanta lo que dices ¿no? de saber si estoy en el punto que me puede estar rompiendo algo ¿no? entonces para tomar esa decisión pero conscientemente ¿no? te saluda por aquí Guille desde Argentina hay muy buenas explicaciones pero bueno y también en el ah y lo de volver a levantarte sin rencor sin miedo porque no es lo mismo que tú hayas fracasado ¿no? fracasas pero no sé qué y pero vuelves pero a medio gas ¿no? por si acaso voy a ver si tal no tú tienes que volver otra vez con toda la ilusión del mundo ¿no? es como también cuando cuando tienes un fracaso amoroso ¿no? tú te enamoras y tal y luego resulta que la otra persona por cualquier causa te se separa de ti y tú te hundes y tomas distancia valoras lo que sea y te vuelves a a enamorar ¿no? tú te volverías a enamorar a 50% no vuelves a enamorarte con la con la cabeza y decir como loca y con el emprendimiento y con el Aikido es igual tú te vuelves a levantar y no puedes estar pensando ay ahora voy a emprender pero no sé yo muy bien sí ¿por qué? no tú vuelves limpio con la cabeza limpia y vuelves a intentar y entonces en el Aikido es igual cuando intentamos por lo menos ¿no? que cuando tú te levantas vuelves a atacar con toda la contundencia o con todo el ímpetu de hacerlo el 100% de tus capacidades 100% y eso una gran enseñanza para todo en la vida además el saber efectivamente caerte y levantarte tienes ahora que lo dices con emprendedores tienes también más gente bueno te vienen más por la parte la parte física entiendo que pero es un gran aprendizaje sobre todo para la gente joven ¿no? sobre todo ahora que pues la vida es más contrarreloj y te va a dar mucho más porque muchas profesiones de por sí van a desaparecer ¿no? y la gente yo creo que es más inquieta ¿no? y quieren seguir emprendiendo pues todas las personas que son a lo mejor de generaciones más joven que van al Aikido definitivamente que eso les va les va a ayudar ¿no? con toda esa parte de mindset te quería preguntar sobre sobre la parte personal si no te importa además me das mucha envidia y creo que es algo muy bonito yo fíjate además cuando nos conocimos y me lo contaste yo hay un libro que yo creo que ha sido el mejor libro que he leído en mi vida es un libro gordo que es no es esos filosóficos ni profundos ¿no? se llama El viaje de Teo y me encantó me encantó o sea me enamoré con ese viaje es un viaje de un niño que le lleva a su tía alrededor del mundo a hacer un viaje espiritual ¿no? y cuando me comentaste que no tiene nada que ver en cierta manera con lo tuyo o sí pero me recordaste un poco eso ¿no? es un viaje que hace Teo este niño con su gran tía y van viajando por el mundo para visitar las distintas religiones ¿no? y es una maravilla ¿no? porque enseña la tía a Teo a entender todas las religiones desde ese punto de vista neutral ¿no? entonces yo sé que ahora vas a emprender en ese momento de emprendimiento aunque estás en ese propósito de enseñar al mundo esa visión del Aikido ¿no? para el mindset para el propósito para la resolución de conflictos para la seguridad siendo un arte marcial vas a emprender un viaje y yo lo comparo a ese viaje de Teo así que cuéntanos a nivel de tu emprendimiento qué nueva etapa vas a empezar ahora porque te vamos a seguir en esa nueva etapa te vamos a seguir vamos a seguir tus pasos cuéntanos a seguir bueno pues a ver resulta que tú sabes que vivo en las Islas Canarias y aunque estamos muy bien conectados con distintas ciudades de Europa o de la península sí que nos es complicado viajar porque aparte de ser caro requiere que cada vez que viajemos a lo mejor un fin de semana no puedes viajar el viernes por la tarde y volver el domingo por la noche sino que tienes que coger más días y simplemente eso ha impedido durante mi trayectoria del Aikido poder asistir a más cursos y seminarios de grandes maestros en Europa o en el resto del mundo entonces sabes también que la vida son etapas y hay una etapa para todo y yo ahora justo estoy cerrando una etapa que es la crianza de mis hijas mis hijas ya han salido volando a estudiar fuera y me encuentro una situación en la que digo ahora me empieza una nueva etapa para mí y este es mi momento de acudir a todos esos seminarios y aprender de todos esos grandes maestros que existen en Europa que no he podido acceder durante todo este tiempo y como en Aikido aunque lleves veintipico años treinta lo que tú quieras siempre se sigue aprendiendo empieza ahora mi ataque mi mi segunda no empieza una nueva etapa para mí de aprendizaje entonces lo que voy a hacer es salir con una furgoneta que la llevo camperizando desde hace un año yo solita camperizando todos los fines de semana para poder empezar en la península y ir entrenando con distintos maestros de los que yo admiro profundamente de los que en mi trayectoria todos estos años he podido conocer y me he quedado siempre rascada de no poder acudir a sus cursos a sus seminarios a sus enseñanzas porque por lo que dije antes y ahora es el momento de decir pues cojo la furgoneta y me voy a aprender y a seguir y a disfrutar de todos esos grandes maestros que existen en Europa que hay muchísimos y de cada uno se puede aprender vamos lo más grande entonces estoy con muchísima ilusión de decir estoy en un punto en el que llevo muchos años enseñándolo el Aikido y decir quiero más quiero más quiero más tengo 50 años recién cumplido y y la ilusión de un niña de una niña pequeña que dice voy a empezar a estudiar una cosa nueva pero esa ilusión de querer aprender de querer llenarte de conocimientos y experiencias siempre con la visión de que de nada sirve aprender si te lo quedas para ti mismo de nada tú tienes quizá un don que te fue dado y ese don si no lo compartes con nadie de nada te sirve y si tú tienes una habilidad adquirida como en el Aikido que la adquieras con los años con tu perseveranza con tu entrenamiento con tu ímpetu de aprenderlo si no lo extiendes si no lo enseñas a otras personas no te sirve no ha servido para nada y ese es mi con ese objetivo voy de decir yo quiero seguir aprendiendo quiero seguir quiero ver a esos maestros que me quedé con la gana de empaparme de ellos con el objetivo de ser no yo mejor persona sino de que tú los y las personas que me escuchen les pueda llegar algo algún mensaje algo que les haga clic algo que les diga pues mira pues eso reflexiono y les va como dije antes en mi frase para que puedas llegar a ser mejor persona que ese al final es el objetivo bueno y si miramos más allá para que la sociedad el mundo idílico todo sea la paz etcétera llegaremos bueno pero si cada uno hacemos nuestro nuestro terrenito bueno pues al final efectivamente va el mundo o sea va el mundo mejor por aquí dicen qué bonito Isabel le estaban preguntando desde qué isla y si un poco es porque como ponen mis amigos que se ve bajita desde qué isla estaban preguntando pero eso no será dos canarios de viaje que los vi por ahí Diana nos pregunta yo estoy en Gran Canaria en la isla de Gran Canaria y yo creo que me estás dando mucha envidia por aquí con tu viaje y sobre todo qué bonito además te iba a decir que yo te voy a seguir y además invito a todos los que estáis por aquí que os sigáis en Instagram a Isabel y el canal de YouTube que tienes que está en tu Instagram también que es una maravilla yo te estoy viendo veo todo lo que empiezas a compartir desde el punto de mindset nos vas a compartir las experiencias de tu viaje es mi curiosidad vas a estar compartiendo con nosotros tus experiencias según tomes tu furgoneta que siempre se me olvida el nombre yo la llamo la paca pero sé que no es la paca ¿cómo la llamas tú la paca? la paca no me digas por qué candela 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 nos vas a compartir compartiendo tus aprendizajes y tus experiencias sí yo quiero quiero hacerlo quiero compartirlo porque yo creo que tiene mucho valor todo lo que yo adquiera compartirlo con los demás ¿no? ahora no sé todavía cómo en qué formato porque claro si lo haces en el como un blog de viajes no sé no creo que se podría hacer pero hay que móvil está leyendo solo lo veo un poquito aquí pero oye saludos a todos los que conozco que he visto por ahí es que solo veo un poquito ¿no? a los canales de viaje he visto a Pablo he visto a Poli Romi he visto a a Esteban un gran sensei que voy a ir a Mallorca y me voy a pegar a él ¿sabes lo que voy a hacer? una garrapata voy a pegar a Esteban y a Jorge que bueno Jorge no se ha añadido son grandes maestros a nivel español muy muy grandes personas y grandes maestros y me voy a pegar a ellos como una garrapata y como una niña chica y voy a decir enséñame enséñame voy a ir a practicar a practicar y a aprender a mí me gustaría por supuesto de todas esas experiencias que voy a a ir aprendiendo difundirlas claro es lo que dije ¿no? de nada sirve que me las quede yo para mí eso se trata de de un canal para para que llegue a más gente ¿cómo lo voy a hacer exactamente? todavía no lo sé pero seguro seguro que que las compartiré sí así que hay que seguirte sí así por aquí por Instagram y por tu por tu canal de YouTube y fíjate ¿no? qué bonito ¿no? el viajar y a la vez el poder seguir ayudando porque vas a seguir ayudando a las personas ¿no? en esta en esta nueva parte ¿no? de trabajar desde el punto de vista también de seguir la parte física ¿no? pero también de la de la parte del del mindset ¿no? a las personas de esa confianza de esa seguridad aparte de seguir con con el haitido ¿no? o sea porque al final es que me ha encantado esas tres patas ¿no? porque es totalmente completo ¿no? entonces es muy bonito y muy bonito para tus viejas ¿no? y para el mundo y para el mensaje que estás compartiendo ¿no? bueno pues este nuevo viaje ¿no? que te estás emprendiendo de desarrollo personal porque al final también es de desarrollo personal de haitido y de desarrollo personal y que lo compartas ¿no? y que sigas ayudando a las personas a saber todo ese beneficio de haitido que es al final tu propósito pero no ¿qué vas a decir algo? te iba a decir que que este canal o sea hoy en día vivimos en un en un mundo en el que tenemos tanto acceso a la información y tanta posibilidad de llegar a tantas personas en el mundo entero porque en mi canal de Instagram tengo personas de Chile de Argentina de Panamá de Bolivia de Ecuador de Colombia de tantos sitios que me mandan unos mensajes tan inspiradores tan bonitos y tan agradecidos que que simplemente sabiendo que has llegado a una persona que no tenía acceso al Aikido de una forma física y resulta que llegan a ti por el canal de Instagram o por el canal de YouTube y conectas con ellas y te lo agradecen porque resulta que les ha dado una ilusión por aprender les ha dado una ilusión por ser mejor persona en realidad y eso a mi me derrite me derrite y me dicen ha merecido la pena o merece la pena lo que estoy haciendo porque estás ayudando a los demás y con mi viaje si consigo eso pues vamos es es fantástico vamos yo estar súper súper agradecida y contentísima de poder llegar a más gente cosa que fijaos 20 años atrás o 30 años atrás en una isla en Gran Canaria pues al final aquí llegas a la gente del barrio sin embargo con redes sociales y con y con esta tecnología llegas a muchísima muchísima gente pero fíjate lo que comentabas el mundo del emprendimiento que es en el que estás tú también esos altibajos y el aprovechar vas a tener momentos que no puedes a nivel personal o porque hay otras prioridades que nos pasa a todos pero luego tienes que aprovechar también ese momento de subidón y decir bueno pues ahora ahora me levanto y ahora es mi momento o otros momentos como decías antes me ha encantado este baile de dejarlo pasar bueno no es mi momento lo veo lo dejo pasar y ya aprovecharé la siguiente ola ya que aprovecharé la siguiente ola buenísimo buenísimo bueno pues vamos a ir bueno a mí se me ha pasado hasta ahora volando y sabes la verdad que me ha encantado pues sí esta charla contigo porque a mí también me has descubierto y yo creo que era el objetivo de ambas dos el ver compartir con todas las personas estas tres patas del haitido el hacer ver que efectivamente es un pedazo de arte de marcial y que te ayudan absolutamente en todas las áreas de tu vida y de compartir este proyecto y te lo agradezco tan personal y te hace tan ilusión además te lo he visto que te han brillado los ojos en este proyecto en el que vas a embarcar así que bueno ahora me encantaría que tú bueno para despedirnos bueno pues ya decide tú si te parece agradeciendo a todos los que habéis estado por aquí o los que los vais a ver en diferido yo te agradezco muchísimo a ti Isabel y bueno si quieres cierra tú con cualquier mensaje que quieras dejarnos tan bonitos mira se me ocurre una palabra que quizá le hemos quitado todo el valor que tiene y es la palabra gracias ese agradecimiento desde el amor desde el corazón que quiero darte a ti porque tú te he conocido desde hace ya llevamos cinco meses cinco meses en un proyecto y te admiro muchísimo te admiro muchísimo y te doy muchísimas gracias por esos empujoncitos que tú me has dado a mí ¿sabes? que a veces han sido conscientes porque lo has hecho porque sabías pero otras veces son inconscientes haces cosas que quizá no te das cuenta y estás empujando a otra persona como a mí a decir espabila espabila esta vez camina un poquito más no termina haz esto haz lo otro y por eso te quería agradecer muchísimo y también esta entrevista que me encanta hablar contigo tenemos muchísimas cosas que seguir hablando porque tienes tú también ahí un proyecto escondido que ya hablarás tú de ello ya hablaremos ya hablaremos que a mí me rechifla me rechifla y ya hablarás tú y también gracias de corazón realmente a a esas personas que que estoy conociendo a través de de Instagram y a través de del canal de YouTube porque de verdad que que es magnífico el el acogimiento y las las palabras y los mensajes que la gente te da porque porque hacen que que quieras hacer más y quieras compartir más y decir oye pues mira pues no voy por mal camino si está está teniendo tanto tan buena acogida de corazón de que la gente le tocas algo ¿no? te hace seguir y seguir más y decir pues ese esfuerzo que estoy haciendo lo voy a seguir haciendo y voy a seguir haciendo esos vídeos esa información transmitirlo intentar estudiar para mí llevarme el aprendizaje para poder compartirlo compartirlo con todos ¿no? entonces por eso si yo cierro es con un gracias 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 de corazón porque la verdad que agradecimiento a todo a la vida 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 a las personas que tienes aquí a las personas que tienes aquí al lado y las personas que están allí ¿no? en en Colombia Ecuador Perú Indonesia te estaban incorporando ahora y sabes no porque como como gracias a ti la verdad que transmites una paz y yo creo que todo lo que nos has compartido pues yo creo que es la cara yo siempre digo que es el reflejo del asma ¿no? y esa presencia esa confianza esa paz esa tranquilidad ¿no? pues precisamente se ve gracias a ti y sobre todo como comentaba Dan mentora instructora pero sobre todo gran ser humano así que gracias a ti y gracias porque sé que estás teniendo cositas en casa así que te lo agradezco muchísimo muchísimas gracias por tu tiempo y nos hablamos por otras vías muchísimas gracias a todos los que han estado por acá un excelente viernes como siempre tuvimos un excelente fin de semana y mucha paz mucha confianza ¿verdad? y mucho ser en el mundo que es lo que necesitamos muchísimas gracias muchísimas gracias no te sigan que te sigan Nieves porque es una magnífica mentora coach es líder ella sí y te ayudará a ser también mucho mejor persona que te sigan también muchas gracias guapetona gracias a todos me ha encantado me ha encantado me ha encantado muchísimas gracias gracias a todos por estar aquí compartir un ratito con nosotros y que tengáis un excelente viernes y fin de semana un beso a todos un beso a Isabel muchas gracias chao 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 adiós adiós chao